Me enterré a mis pies en el sol Árbol que busca florecer Este viento es una canción Hacia donde estés La poesía no es de la flor Si no hay que la puede ver En los sueños vive una voz Esperándote Y así es que soy Para el centro de las cosas Y así es que voy Hacia el centro de la historia Ojalá me encuentre con vos Al atardecer de esta piel Y en la unión de luna y sol Se realiza el sol Y así es que soy Para el centro de las cosas Y así es que voy Hacia el centro de la historia Y así es que soy Para el centro de las cosas Y así es que voy Hacia el centro de la historia Darón, darón, déjame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!